Cuando el amor muere, la tierra y la mar palidece juntamente Cuando te veo de venir por los leitos de la calle Cuando te veo de venir por los leitos de la calle Yo le digo a mi corazón, ay que tenga paciencia y calle Mi prima hermana si viene con intención de dejarme Mi prima hermana si viene con intención de dejarme Y en la mitad del camino, ahí se habrá la tierra y tendrá que ver No siento que te vayas, que yo no siento que te vayas Quiero que sientas que te lleves a la tierra de mis extrañados Ya se llenó el vacío que tanto ansiábamos Tomaron nuestro cuerpo y hoy ni nos miramos Si siempre el que se queda y el que espera tu llegada Y el que dice tantas cosas sin poder decir nada Ay locura, de mi locura, locura La raza lleva de río solo la luna, solito la luna Música Música Hoy le toca la tarde Hoy le toca la tarde columpiarse en el aroma que los trae el aire Hay en el aire un joló a gerranión Hay tú y yo el marmullo del barrio Hay en mis manos sabios del otoño Tu cara de primavera nueva Hay tú y yo y el azar que de tu puerta Hoy la noche hace vista de Corinto Y yo me he visto de hombre y tú de los besos míos Hoy le toca la tarde columpiarse en el aroma que los trae el aire Soñaré Sueño de la arba Blanca amanece Me quita y fuerte Sin ella la Y el fuego del clave Sueño de ti Sueño de mí Hay sueño de nada Sueño de mí Sueño de mí Hay sueño de nada Si en mi sueño Con voz temblorosa Renuncio un nombre de mujer No me diga nada Si me ves llorando Déjame Son los amores de yo Que tengo que recordarlo